¿Qué es la práctica profesional? Nuestro segmento apunta a chicos recién recibidos. Queremos que experimenten la práctica profesional. No desde la teoría, sino desde la práctica en sí misma, como dice la palabra. Y qué mejor que un congreso de 1.200 personas para poder practicar todo lo que se aprendió en la universidad. Y qué mejor que el empresario local lo conozca a esos chicos de la mano de la asociación y los integre a su compañía y que esa compañía goce del departamento de marketing profesionales. Es básicamente, nuestras instituciones es un puente. Es un puente entre las organizaciones, los estudiantes, los colegas, para que nos podamos encontrar, para que trabajemos por un futuro próspero con respecto a la región y obviamente para que podamos vender más y mejor. Ese es el fin de un buen marketing. La asociación de marketing es una institución sin fines de lucro que se creó hace alrededor de, por allá, por el 2011. Somos un grupo de profesionales en comercialización que nos unimos para trabajar en difundir la cultura del buen marketing. Entendemos que hay muchas personas que hablan de marketing pero sin conocimiento, sin seridoños en la materia. Y se originó como un grupo de amigos que plantearon diferentes inquietudes. Esas inquietudes las formamos en un plan de trabajo. Y hoy ya tenemos una institución que está forjada con 80 socios activos en las cuales son socios empresas, estudiantes, colegas de marketing. Cuando hablamos de marketing, hablamos de la industria del marketing. Hablamos de comunicadores sociales, diseñadores gráficos, publicistas, organizistas públicos, community managers, licenciadores de conversación, administradores de empresas. O sea, a nosotros nos preocupa que el empresariado local y que los futuros colegas entiendan la virtud que tiene un profesional idóneo en marketing y los beneficios que le aplica a una organización contar con un buen marketing. Uno está acostumbrado a ver grandes empresas con departamentos de marketing y no falta ver nada más que los resultados en el ranking de cómo están con su market share para entender que el marketing le entrega a una compañía herramientas comerciales que lo hacen vender más y mejor. En este plano nosotros le dimos un marco de formalidad en el cual empezamos con un estatuto, en el cual nos dio una personalidad jurídica. Seguimos trabajando y tenemos una ley ya presentada en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Estimamos que para el 2015 esa ley ya va a estar aprobada y eso nos va a dar un carácter más formal y nos va a transformar en colegio de comercialización. Todo el objetivo con los mega eventos, con conferencias, con capacitaciones anuales es para poder ser colegio en comercialización. Nada más y nada menos para que tanto los empresarios como los estudiantes y los colegas tengan una entidad que le den respaldo tengan una matrícula profesional que los represente que defienda sus intereses y que fundamentalmente trabaje en esto de la difusión, la cultura del buen marketing y obviamente cuando hablamos de la cultura del buen marketing hablamos de más y mejores trabajos hablamos de profesionales que pueden crecer de la región es un desafío muy interesante y que gracias a Dios ha crecido mucho en el transcurso del tiempo. Nosotros tenemos diferentes tipos de membresías como socios tenemos tres tipos estudiantes, personas ya recibidas en profesiones como las que te mencioné antes y empresas. Los tres tienen diferentes membresías y tienen diferentes beneficios también tenemos un grupo ejecutivo de trabajo cualquier persona que quiera colaborar nos manda un mail a info.pmkt.org y nos propone que quiera trabajar tenemos un organigrama donde tenemos un director ejecutivo un analista de marketing y cuatro equipos el equipo de comunicación offline, comunicación online, institucional y obviamente marketing también se pueden sumar a esos equipos los beneficios estándar son participar de capacitaciones todos los meses hacemos una capacitación la última fue la del mes de febrero donde se trató de marketing offline versus online son todos temas de actualidad todos los contenidos los llamamos nosotros y buscamos al profesional más idóneo para que dé esa capacitación todos los meses les llega un news además pueden gozar por ejemplo hoy tenemos un evento donde todos los socios tienen un diferencial le damos una capacitación previa al evento le damos un regalo tangible además pueden participar de una bolsa de trabajo para aquellos estudiantes hay una clave que le damos donde todas las búsquedas laborales de marketing de analista de marketing de comercial aparecen en nuestra página web con esa clave pueden acceder y se pueden postular nosotros no somos una consulta de recursos humanos pero si tratamos de canalizar todas las búsquedas de marketing para poder cumplir con esto que te decía antes que éramos un puente entre las empresas y los estudiantes entonces capacitación, newsletter, bolsa de trabajo clínica de negocio ya han participado más de 10 empresas donde básicamente hacemos una clínica es una consultoría de dos horas no rentada donde trabajamos problemas comerciales y le proponemos mejoras empresas como CAI, como Profit Sistemas ya han participado de esta experiencia y la verdad que es muy satisfactorio ver los resultados de la clínica siempre termina contratando a alguien de marketing que es el interés de nuestra institución nosotros en noviembre hicimos el Pensemos en Marketing ya es una marca registrada en nuestra región todos los meses de noviembre a partir de ahora en más Rosario sabe que va a contar con un mega evento con nueve disertantes tuvimos la suerte de que personas de Andrani estuvieron presentes en ese último congreso ellos hacen congresos de e-commerce a nivel federal y nos invitaron a ser organizadores de esta plaza local y fue un orgullo que una institución sin fin de lucro haya sido vista por una empresa tan grande como Grupo Logístico Andrani donde nos han invitado a participar de este desafío a nosotros nos interesa mucho difundir estos conocimientos principalmente porque el e-commerce tiene mucha métrica métrica se puede medir básicamente es un ratio en el cual uno puede medir acciones y eso propagamos en la asociación de difundir acciones de marketing que se puedan medir porque no podemos mejorar aquello que no se puede medir el evento es gratuito 32 horas antes del evento ya habíamos cumplido la plaza de 1200 personas hay 100 personas en espera y tiene que ver con nuestra cultura institucional poder difundir conocimiento poder difundir valor de aprendizaje en herramientas comerciales en un hotel 5 estrellas como es el Ross Tower es una cita la verdad que muy interesante que uno cuando era estudiante no podía contar o a veces tiene que ir a Buenos Aires bueno, ahora viene gente de Buenos Aires a Rosario a participar de estos mega eventos de la mano de APMKT y Grupo Logístico Andrani a la mano de APMKT y Grupo Logístico Andrani